Hola, mi nombre es Emma Gabriela Coria Ríos, vengo de la ciudad de Puebla en la República Mexicana. Estoy estudiando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en Administración Turística. Soy Ana Lucía Zamora Gallegos y bueno, yo vengo de la Universidad Autónoma de Chapingo, de Texcoco. Allá estoy estudiando la licenciatura en Administración y Negocios y bueno, acá en la Facultad de la UNER, pues, curso la carrera de Ciencias de la Administración. Mi nombre es Viviana Clarisa Morones Figueroa, yo vengo de la Universidad de Colima, México, y aquí estoy cursando la licenciatura en Turismo. Mi nombre es Fernanda Fernández, yo soy de Brasil, estoy estudiando Ciencias de la Administración en la UNER. La experiencia más padre que me puedo llevar de un intercambio es el conocerme a mí misma fuera de mi país, fuera de mi lugar de confort, lejos de lo que es estar en casa. Convivir con otras personas que a veces son totalmente diferentes a ti, que tienen otro modo de pensar, otras ideas, pues sí es, este, tienes que tener la mente muy abierta, ¿no?, para poder convivir. Ha sido muy grato conocer a personas maravillosas, la verdad me han recibido muy bien. La experiencia es muy buena, todas las personas en Argentina muy receptivas. Es una experiencia muy bonita platicar con gente de otro país, la curiosidad que nos da a ambos de saber qué es lo que hay en el lugar donde yo resido, conocer cuáles son las costumbres de los chicos que yo conozco acá, que te incluyan dentro de su círculo, que te inviten a ser parte de ellos, es muy, muy confortante. Es algo muy lindo, ¿no?, porque tú llegas de otro país, no conoces a nadie. Aquí que toman todo el tiempo mate, entonces ha sido una de las mejores experiencias. Y vení con la idea principal de aprender otra cultura y también aprender a hablar español, y creo que estoy aprendiendo porque ustedes pueden entenderme, ¿no? Vine a conocer, ¿no?, y a aprender, a enriquecer lo que yo he formado en mi país, y bueno, es muy importante complementar con otra cultura, con otras personas, otros conocimientos, y bueno, a la vez te das cuenta que lo que tú estás estudiando en tu universidad te va a dar frutos, ¿no?, porque en general es lo que es a nivel mundial, entonces tú nada más debes de potencializar eso que ya tienes y, bueno, aprovecharlo más a fondo. Principalmente la motivación empezó a partir de mis maestros allá en México. Ellos fueron los que iniciaron esta aventura o la experiencia de estar acá, fueron los que me impulsaron a estar aquí, los que de cierta manera confiaron en mí y me decidieron como representante de mi universidad. Lo que me llama la atención es que aquí utilizan un método maestro, da la clase alumno escucha, que se difiere mucho de lo que es en México, en el que el maestro y el alumno interactúan a la par. Lo que me gusta es que los maestros están bien preparados, en el caso de la licenciatura en turismo de la UNER, es una carrera binacional, entonces tiene dos perspectivas, tanto del país de Uruguay como el país de Argentina. Con los maestros también he tenido muy buena relación, igual coincido con mis compañeras mexicanas, la forma de estudio es muy diferente, en México se trabaja por competencia, pero igual uno viene a aprender cosas nuevas, entonces yo esperaba esto, el cambio, para quizás comparar de cierta manera y, no sé, yo sé que aquí hay muchas cosas buenas que yo en México voy a poder implementar o transmitir. El modo de enseñar es lo mismo, básicamente los maestros dan las clases y los alumnos escuchan y hacen preguntas y todo, pero el modo de enseñar es lo mismo. Me gustó mucho, los maestros, los funcionarios de la UNER, los colegas de clase, muy, muy, muy legales y estoy muy feliz aquí. Me va a abrir la mente, aprender culturas, otros sabores, entonces lo que me decían mis maestros, hoy lo confirmo que tienen razón y es cierto y ha sido una de las mejores experiencias. Que todos vengan a Argentina a estudiar en la UNER. Y yo les puedo recomendar mucho hacer y luchar por ser intercambista en cualquier lugar del mundo. ¡Gracias!